Hoy tú que andas y tú que eres experto en centros delanteros y americanista, tú naciste en la cuna, en el nido, en cuapa, te forjaste. O sea, tú no serías quien eres pues si no hubieras salido de la América. Mentira. Charlie, hoy el América, primero que nada, hizo dos cosas. Le di una patadota a este libro de la América dedicado a Carlos Hermosillo. Mandaron en un vuelo sin regreso, lo mandaron a Francia, a Jeremy Menés, porque no se soportaba más ya entre la directiva y algunos jugadores. Yo cada vez admiro más al Pío Ferreira y algo que hizo muy importante es esto. Un jugador que no está a gusto, que no está conforme, que no cumple al 100% con los entrenamientos, me parece que es una manzana podrida y que te puede echar a perder un grupo. Y es lo que estaba haciendo. Por eso Miguel le suplicó al presidente deportivo Santiago Baños, por favor, desapareceme a Menés, no lo necesito más aquí en el nido, me está contaminando el ambiente y ahorita no se pueden dar ese rujo. No era el Guiñac, ¿eh? Si alguien esperaba que fuera como Guiñac, creo que poco se. Mira, la América en los últimos años casi no se ha equivocado en contrataciones. No, 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 yo no digo que se ha equivocado. Hay que reconocer que ahora sí no le salió la movida o la jugada con Jeremy Menés, aunque la América ha traído buenos jugadores, ha vendido a buenos jugadores y ha formado grandes jugadores jóvenes. En esta ocasión sí no le salió. Y Jeremy Menés, que traía una gran cartel porque jugó en equipos muy importantes de Europa. La verdad que venía con lesión tras lesión y no pudo rendir. Pero era un jugador, yo lo poco que vi de él, que sí tenía talento, pero un jugador con muy poco sacrificio físico. Físicamente no lo vi bien, lo vi flácido, ¿no? Claro, claro. En su accionario. Me parece que América se equivoca muy poco, efectivamente, pero creo que en esta vez se equivoco en esa contratación. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.